como ando por la casa diciéndote querido con fervorosa voz con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte a sacrificar algo a dar por ti la vida querido a convocarte a hacer algo por esto por este amor inválido y eso es todo querido digo querido y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos como atados de amor mirándonos mirándonos mientras que nos amábamos mirándome tus ojos tu cara toda tú y era de vida o muerte estar así mirarnos y cierro las ventanas diciéndote querido querido y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes yo me estoy detenida en tu mirar aquel en tu mirada aquella en nuestro amor mirándonos y voy enajenada por la casa apagando las luces guardando los vestidos pensando en ti mirándote sin dejar caer anhelándote amándote diciéndote querido estás lejos y al sur allí no son las cuatro recostado en tu silla apoyado en la mesa del café de tu cuarto tirado en una cama la tuya o la de alguien que quisiera borrar estoy pensando en ti no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero estoy pensando en ti hace una hora tal vez media no sé cuando la luz se acabe sabré que son las nueve estiraré la colcha me pondré el traje negro y me pasaré el peine iré a cenar es claro pero en algún momento me volveré a este cuarto me tirar en la cama y entonces tu recuerdo que digo mi deseo de verte que me mires tu presencia de hombre que me falta en la vida se pondrán como ahora te pones en la tarde que ya es la noche a ser la sola única cosa que me importa en el mundo querido no te olvides de que te espero siempre cada noche te espero estoy aquí no duermo no hago nada sino eso te espero te espero da la una cierro entonces la puerta el amor la esperanza y en la sombra en la noche con los ojos desiertos miro sin ver sin quejas sin pena la pared duramente la miro hasta que viene el sueño si te gustó dale like al vídeo suscríbete a mi canal compartilo con tus amigos porque subo contenido todos los viernes en relación a lo literario y o artístico nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo